Hola, muy buenas a todos comunidad de ArteMotor Hoy quiero traer un vídeo un poco especial una temática diferente vamos a traer los tipo vlog pues para hablar en mi misma persona un poco la opinión de los temas de actualidad un poco del motor, ya bien sea 10, gasolina, eléctrico de lo que sea pues dar nuestra opinión y charlar un poquito sobre estos temas brevemente, tampoco va a ser vídeos muy largos y si funciona bien, si le dais apoyo pues ya vendremos a la vuelta de vacaciones y traeremos alguno que otro más, tanto Miguel como yo aquí los dos juntos, pero bueno como él está de vacaciones, ya lo sabéis y yo estoy a puntito de irme, pues bueno, se me ha ocurrido este vídeo pues para no dejaros pues tanto tiempo sin vídeo, porque siempre nos lo pedís y nada, vamos a traer este tipo vlog, pues hablando sobre los coches eléctricos, pero no en general, sino razones por la que la gente corriente la gente mundana, como podamos ser nosotros como la gente que no tiene pues nóminas de 5.000, 6.000 euros, pues ¿por qué no este tipo de gente? ¿por qué no nosotros? la gente común no nos podemos comprar un coche eléctrico porque hay pues muchos factores, hay muchísimos motivos si no habéis visto el canal de Saúl pues os lo recomiendo os dejaré el enlace en la descripción porque él habla mucho es propietario de un Tesla Model S y habla mucho sobre pasarse a lo eléctrico bueno, le llevamos siguiendo hace muchísimo tiempo y la verdad es que, bueno, pues defiende a capa y espada la transición rápida a las energías renovables y sobre todo pues un medio de transporte eléctricos como él ya tiene un Tesla Model S o como ya tuvo un SAP o un Nissan Leaf y la verdad es que sí es que tenemos que pasarnos a eso es el futuro no paramos de contaminar de destrozar el planeta y sí, es cierto que nos teníamos que pasar todos a lo eléctrico pero a la gente corriente y eso también lo ha dicho Saúl más de una vez pues el hecho es que no se puede o sea, la gente normal no puede y es que son muchas razones la primera es económica los coches eléctricos son muy caros en relación sobre todo con un coche diesel o gasolina además un coche diesel o gasolina gasta muy poquito y bueno, pues para el día a día nos sirve y además que nos sirve también para viajes largos o sea, es decir podemos tener un coche para todo si te compras incluso un pequeño coche como para ser un C3, un Fiesta también puedes viajar con él una autonomía pues muy amplia es increíblemente pues económico ese coche pero claro si lo comparamos con un coche eléctrico a yo, mira yo soy defensor muerte al diésel y viva la gasolina pero yo si pudiera me he comprado un eléctrico pero es que no se puede primero como os digo porque es realmente costoso comprarse un coche eléctrico luego en reparaciones y demás impuestos pues ahí sales ganando pero de primeras tienes que desembolsar un pastizal pues para poderte comprar un coche eléctrico cosa que es que no son muy caros y además de eso es que si tú tienes un un coche eléctrico es lo que estábamos comentando lo que está comentando ahora es que tú no puedes tener un único coche ¿por qué? porque los coches asequibles para la gente de la calle para la gente que no tenemos un soldazo enorme pues nos tenemos que conformar con un coche eléctrico pues que sea baratito y claro ¿qué caras con eso? porque los coches eléctricos baratos pues tienen una autonomía de risa de 200 kilómetros 300 y ya te gastas bastante más dinero y eso no es un coche para para que tú puedas tener así como si venga pues tengo un coche para todo no, no se puede entonces si tú tienes un coche de ese tipo necesitas un coche a propulsión de gasolina térmico porque si vas a hacer viajes largos para el día a día sí pero si tú lo utilizas para más cosas para viajar al pueblo para viajar de vacaciones para más cosas pues la verdad es que no te va a servir porque un coche eléctrico se te va a quedar muy corto con lo cual si ya eran caros si tienes que tener dos pues mucho menos con lo cual compras un coche eléctrico medianamente asequible pues tampoco es una solución porque es una patata porque en realidad sí que es cierto que desde que salieron ahora que no ha pasado demasiado tiempo aunque tenía que haber sido más rápido pero sí que han avanzado muchísimo así es cierto que antes pues veía coches de autonomía de 50 kilómetros de 100 y van subiendo y ahora estamos hablando de 200 200 y algo los coches como tipo Nissan Leaf y demás o Hyundai Ioniq que es algo más grande pero claro es lo que estamos comentando que no que no con un coche tú no vas a ningún lado con qué coches eléctricos realmente sí que puedes tener ese coche para todo pues un Tesla y claro un Tesla ya te estás gastando 60, 70, 100, 100 y pico mil euros por un coche entonces ya tenemos que pensar dos cosas uno tengo el dinero para gastarme ese dinero es todo eso y otra cosa si lo tuviera me gastaría yo 100 mil euros en lo que cuesta ese coche bien es cierto que ahora viene el Tesla Model 3 con una autonomía de más de 300 kilómetros ojo eso ya no del todo bien pero oye es un avance muy grande pero claro ya partimos de la base que son de los 30, 40 mil euros es que eso ya sigue siendo caro más asequible pero para la gente que se compra un Fiesta que se compra un Golf que se gasta como máximo 20 vendida en 2 mil euros no le soluciona nada y ya fuera de la economía lo que realmente también aunque lo tuviéramos si tuvieras el dinero también tendrías otra pega y es que los puntos de carga por la calle por lo menos aquí en España son muy limitados pero realmente limitados y si no tienes un garaje privado ¿dónde coño cargas el coche? es que no puedes cargar el coche si tienes un garaje comunitario si la ley española pues te permite que si tú tienes una plaza de garaje en propiedad en un en un garaje comunitario pues si tú solicitas que te pongan un Wallbox de estos estos palenes de carga que que se ponen para que tú cargas el coche con un contador propio para que no vaya a la comunidad sino que lo pagues tú no se puede poner nadie te lo ponen directamente pero claro los trámitos son muy largos hasta que tú lo solicitas que lo recurres pum pum pues pasa mucho tiempo y ojo además en según que garajes te puede costar hasta 6.000 o 10.000 euros eso es mucho dinero para ponerte un solo enchufe directamente para cargar tu coche porque la instalación eléctrica entre que todo el cableado que tiene que ir imagina tu casa no sé dónde irá pero es un cableado muy largo toda la parafernalia para ponerte ese punto de carga en tu garaje pues es muy costoso la verdad es que se lo va de las manos y si tú no tienes tan siquiera un garaje sino que tú tienes los parques en la calle tampoco puedes cargarlo con lo cual necesitas un garaje comunitario y esperarte y pagar mucho dinero para tú poner la toma o bien tener un garaje privado pero claro no todo el mundo vive en casos ni familiares casi todos los que vivimos son bloques de edificios y yo creo que existe perfectamente el desarrollo para poder crear coches eléctricos mucho más usables y mucho más económicos pero yo creo que no interesa todavía se quiere seguir explotando toda la industria del automóvil que tanto han invertido para crearla y hasta que no se agote el combustible pues yo creo que no van a intentar pasarse realmente a los coches eléctricos porque de momento pocas marcas son las que van sacando modelos son modelos que bueno ni fun ni fa son bastante caros y no tampoco solucionan nada o como hace poco también la noticia Volvo que pronto Volvo se va a renovar y va a tener casi toda la flota eléctrica bueno pero es para muchísimo para muy largo plazo con lo cual también nos venden humo yo creo que se podría hacer perfectamente pero pero bueno quien se quiera pasar y tenga dinero pues yo le animaría porque es que en realidad es que tenemos que conservar nuestro planeta el otro día leí un artículo que ya en agosto septiembre hemos agotado todos los recursos naturales que ofrece el planeta el planeta tierra durante un año con lo cual pues todo lo que hay de agosto hasta el final de año se lo estamos quitando a futuras generaciones es que es que no hay más y estás contaminando o sea estás contaminando continuamente las ciudades y realmente tú estás respirando eso y además todos esos gases tanto de los gasolinos ahora nuevos como de los diésel que tú estás son partículas cancerígenas que siete millones de personas en todo el mundo al año mueren a causa de la polución con lo cual es que no es ninguna tontería tanto por eso como por respetar realmente nuestro planeta y ser un poco consecuentes y que además esto se va a acabar el combustible fósil se agotará y tendremos que pasarnos realmente a la movilidad eléctrica y a las energías más renovables pero claro si no nos dan la oportunidad pues poco podemos hacer y bueno de esto quería hablaros hoy si os ha gustado el vídeo pues yo os agradecería muchísimo que le dierais a like si tiene más like que habitualmente los vídeos que tengan tantas visitas como este pues traeremos más blogs para hablar de otras cosas hoy bueno es que he estado viendo muchos vídeos sobre este tema he estado leyendo últimamente bastante y la verdad es que son cosas que llevamos diciendo años sobre este tipo y es que por eso quería hablarlo en este vídeo porque lo estamos hablando durante años y llega ahora que es cuando más ha evolucionado está y es que son las mismas pegas con lo cual pues a ver si se ponen un poquito las pilas ¿no? o qué y nada muchas gracias por ver este vídeo por apoyarlo sobre todo suscribiros si no lo habéis hecho aún y bueno ya nos vemos a la vuelta de las vacaciones en un mesecito o por ahí seguramente menos algo ya con el siguiente vídeo que estaremos preparando ya en FR Bikes pues con nuevas pruebas y muchas más novedades hasta luego a la vuelta de las vacaciones